Yo no quiero soñar un cariño porque estoy cansado de esperarte ya Cuántas veces al besarte dije yo te amaré siempre porque en mi alma estás Desecho de pena, un dolor me acaba, sufro esta condena de angustia inmortal ¿Por qué no me dices si ya no me quieres? No ves cómo sufro, qué enfermo que estoy Nunca he sido malo por Dios, te lo juro, mi amor es tan puro como es el cristal Nunca he sido malo por Dios, te lo juro, mi amor es tan puro como es el cristal No ves como es el cristal Tú bien sabes que el cariño entero con tanto desvelo a ti lo entregué Te burlaste de mi amor un día cuando la alegría reinaba en los dos Destrozaste todo, todo mi querer, llevando con otro sonrisa y placer Ahora que me ves truncado el camino, no quiero acordarme si es para mí sufrir Nunca he sido malo por Dios, te lo juro, mi amor es tan puro como es el cristal Nunca he sido malo por Dios, te lo juro, mi amor es tan puro como es el cristal Nunca he sido malo por Dios, te lo juro, mi amor es tan puro como es el cristal